Hola a todos, soy Andrés Rueda y hoy les voy a mostrar qué es lo que hay en el estuche de cuchillos de Unchef. Para qué sirve cada cuchillo, cómo utilizarlos y si son nuevos en la cocina, cuáles son mis recomendaciones para sus primeros cuchillos. Este es mi estuche de cuchillos, como se podrán dar cuenta está un poco golpeado, porque ya lleva un par de años conmigo, pero precisamente esto es lo que les quiero hablar inicialmente. Si van a comprar un estuche de cuchillos, asegúrense que el material sea duro, sea resistente y lo más importante para mí es que tenga cremalleres. De esta manera, si los van a trastear o si los van a mover, probablemente sus cuchillos van a salir y van a tratar de romper con las puntas y esto puede generar accidentes. Ahora les voy a mostrar qué hay adentro. Bueno, como se podrán dar cuenta, hay un montón de utensilios, un montón de cuchillos. Los más importantes para mí siempre van a estar en la parte de adelante y los secundarios van a estar en la parte de atrás. En primer lugar, tenemos el cuchillo de sierra. Creo que es un cuchillo básico en todas las cocinas y su función principal va a ser simplemente cortar palo. Después viene uno de mis favoritos y creo que ustedes los han visto casi que en todos mis videos. Este es el santón. Si se dan cuenta, tiene como unas hendiduras o unos espacios acá en la hoja. Esta hoja o estas hendiduras lo que va a hacer es permitir que cuando estoy cortando verduras u hortalizas, no se me quede pegada a la hoja. Por eso lo uso tanto. Después viene el cuchillo de chef. El cuchillo más importante de toda la cocina. Les va a servir para absolutamente todo. Si se dan cuenta, es bien largo y con esto pueden hacer cortar carnes, cortar verduras, cortar absolutamente todo lo que ustedes necesiten. Esta es la chaira. La uso para ir manteniendo el filo a medida que voy cortando o que voy cocinando. Si quieren aprender a usarla, no olviden revisar el video de cómo afilar cuchillos en el canal. Y ahora vamos a irnos hacia los cuchillos menos comunes. Este es uno de los cuchillos más importantes y este digamos que le tengo mucho cariño. Este fue mi primer cuchillo. Con este aprendí todo, entonces lleva bastantes años conmigo. Este es el cuchillo de oficio. Este cuchillo sirve para hacer cosas delicadas. Como por ejemplo, quitarle los ojos al tomate, tallar frutas, tornear verduras. Entonces es una muy buena herramienta que deben tener siempre a la mano. Este de acá tiene una historia un poco complicada. Este es el responsable de mi primera cortada fuerte. Este es el cuchillo para deshuesar. Tiene que estar siempre muy afilado. Por eso, si uno no tiene cuidado, va a cortar mucho. Es bien importante, pero tenga mucho cuidado. Y en último lugar, este cuchillo de filetear. Lo uso cuando tengo que filetear pescados, un salmón, una trucha. Y precisamente por eso, si se dan cuenta, la hoja es flexible. Para que pueda ir alrededor de las espinas sin cortarlas. Si estás interesado o están empezando a tomar en serio la cocina y de verdad quieren empezar a cocinar en casa. Mis recomendaciones de cuchillos van a ser el cuchillo de oficio, que como les dije, sirve para cosas muy delicadas y el cuchillo de chef. Con este pueden hacer absolutamente todo. Y ahora, una vez vayan tomándose confianza, les recomiendo que inviertan en un santojo. Les va a facilitar mucho la vida, es un poco más liviano y pueden empezar a cortar cada vez más rápido. Y acuérdense, sí o sí, una chaira y por supuesto, la piedra, para mantener siempre los cuchillos con muy buen filo. Bueno, ahora una recomendación para el mantenimiento. Siempre tenganlos limpios y secos. Para lavarlos, simplemente agua fría y jabón. El agua caliente llega a destemplar un poco la hoja y puede llegar a perder filo mucho más rápido. Y séquenlos para que el agua no los manche. La manera correcta de hacerlo es, en vez de hacerlo con la hoja hacia abajo, háganlo siempre con la hoja o el filo hacia arriba. De esta manera, no le quiten el filo y en dado caso que tengan mucho filo, si lo hacen hacia abajo, pueden llegar a cortarse la mano. Espero que les haya sido útil estos consejos. Anímense a comprar sus propios cuchillos y explícanos los tienen. Cuídenlos, manténganlos. Y en dado caso, que ya los tengan, consérlenlos de la misma manera para que estos implementos, que son la mano derecha de un cocinero, les duren por mucho tiempo. Nos vemos en la próxima. Chao. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y seguirme en redes sociales para más contenido.